www.villamariavivo.com Este proyecto se trata de Trátame Bien es del buen trato y el mal trato y nosotros nos convertimos en superhéroes y fuimos a busca de problemas y nos encontramos con el problema ¿Cómo nos tratamos los alumnos de segundo grado en la escuela? y después llegamos a la hipótesis algunas veces bien y muchas veces nos gritamos y nos decimos malas palabras e hicimos un bolsillero de palabras dulces que es cuando un compañero se siente mal le regalamos una palabra dulce así se siente mejor proponen que ellos registren por día cuántas palabras dulces dicen y cuántas palabras amargas entonces ellos ahí se dan cuenta de que por día dicen generalmente más palabras amargas sin darse cuenta del daño que provocan en el otro así que bueno se comenzó trabajando así ellos mismos se escucharon durante cuatro días se dieron cuenta de esto y pudieron revertirlo así que actualmente están diciendo más palabras dulces y están atentos a no decir tantas palabras amargas por ahí si a alguno se les escapa están más atentos y recuerden tratame bien y decime palabras dulces ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!